Hola, ¿cómo están amigos del Perro Ideal? Bienvenidos a este canal. El día de hoy voy a tratar el tema del miedo en los perros. ¿Cuáles son las raíces del miedo en el perro? ¿Cómo se forma el miedo en el perro? ¿Qué cosas hay que hacer cuando tenemos un perro con miedo? ¿Qué cosas no hay que hacer con un perro con miedo? Así que si quieres ayudar a tu perro a que salga de ese estado y que trate de observar el mundo desde otra perspectiva, obviamente sin miedo, quédate, estás en el Perro Ideal. Bien, comenzamos. El miedo en el perro es una característica muy común en aquellos perros que han sido maltratados o han sido mal socializados. Lo más complicado a la hora de trabajar con un perro con miedo es saber a qué le teme, por qué los miedos se generalizan y en ocasiones es muy difícil saber cuál es el origen de todo. Cuando el perro es cachorro es cuando forja su personalidad. Por eso es fundamental que crezca de forma equilibrada. Todos los perros pasan por una etapa crítica cuando son cachorros, la etapa de la socialización. Esta etapa se da entre los dos y los cuatro meses. Y lo fundamental en esta etapa es que el cachorro interactúe con todo su entorno de forma positiva, sin traumas, sin miedos. Debe relacionarse con todo tipo de personas, adultas, ancianas y niños. Debe relacionarse en trauma de forma positiva todos los ruidos ambientales, como las tormentas, como el viento, la lluvia, etc. Como propietario, debes procurar que todas estas interacciones sean positivas evitando crear un trauma al perro. Puede pasar dos cosas, o que se vuelva agresivo y arisco con su entorno, o que se vuelva un perro inseguro, desconfiado y miedoso. Por otro lado, si se ha tenido una buena socialización, pero en casa la forma de educar es a base de gritos o maltrato, también el propietario puede conseguir que su perro desarrolle agresividad o miedo hacia él o hacia la gente. De una forma u otra, si quieres educar a un perro miedoso, debes de empezar por cambiar tu actitud y trabajar para recuperar esa confianza de tu perro, ya que un perro con miedo puede lanzarse a morder a la gente u otros animales para defenderse de lo que él piensa puede ser una agresión. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro perro consiga ese equilibrio, tanto físico como emocional? Lo mejor que puede tener un perro con miedo es la previsibilidad. Que sepa cuándo va a comer, cuándo va a salir a la calle, cuándo vas a llegar y qué es lo que van a hacer. La rutina es fundamental en un tratamiento de miedo o ansiedad. Lo ideal es que los paseos sean cortos, entre 15 y 25 minutos, 3 veces al día, 4 veces al día, principalmente en horas en las que no lo expongamos a muchos estímulos por las zonas en las que podemos habitar. Hay que prever siempre cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar. Si tu perro no aguanta más de 5 minutos en la calle, no lo fuerces, vuelve a casa, ya habrá tiempo más adelante para aumentar el tiempo de recorrido. Y recuerda siempre sacarlo a pasear con un pretal o pechera o incluso un collar común. Nunca utilices un collar de ahorque para sacar a pasear a tu perro si no sabes manejar el collar, porque terminarás de dañar la poca autoestima que aún le queda a tu perro. Permite que tu perro socialice más, recompensando aquellas interacciones que sean positivas. También permite que las personas le den golosinas de perro para ganar confianza. Sal a pasear en compañía de otros amigos que tengan perros para que se diviertan. Si nuestro perro nos toma como referente, entonces podremos enseñarle que las cosas no dan miedo. ¿Cómo? Acercándonos a ellas, interactuando con ellas, pero siempre dejando a nuestro perro que tome la decisión de si quiere acercarse o no. Nunca debes forzarle a nada. Todo el mundo sabe que un perro necesita ejercicio para ser feliz y estar tranquilo. Sin embargo, a veces no es suficiente. Los perros necesitan pensar y estimularse mentalmente. Esto lo conseguimos con juegos de búsqueda, olfateo vertical, realizando búsquedas en paredes, en árboles, en bancos, durante el paseo. Empezaremos haciéndolo muy fácil y luego iremos complicándolo, siempre a medida que el perro vaya aprendiendo a solucionar los problemas que le vayamos presentando. Toda la tranquilidad que podamos aportarle a nuestro perro tendrá muchísimo valor, porque a veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos sobreestimulamos al perro con comportamientos como Vamos a la calle o mira quién viene ahí. Todos estos actos deben suprimirse cuando nos encontramos con un perro que es inseguro. Si sucede algo que puede ponerlo alerta o nervioso, lo mejor es darle la menor importancia, porque si para nosotros no ha pasado nada, seguramente para él tampoco. El contacto, las caricias, los masajes a tu perro son una terapia que funciona. El contacto con tu perro reforzará el vínculo que tienes con él y hará que tu perro confíe más en ti. Sin embargo, recuerda que nunca debes consolar ni acariciar a tu perro cuando se encuentra en un estado de miedo, ya que solo lograríamos que se quede en ese estado confirmando que algo pasa y lograríamos el resultado adverso de lo que estamos buscando. Un perro que tiene miedo necesita generar confianza. Si nosotros basamos nuestra relación con nuestro perro en base a amenazas y castigos, golpes, gritos, jamás vamos a conseguir tener un vínculo lo suficientemente fuerte como para ser nosotros su referente. La ansiedad por separación no es más que pánico a quedarse solo, así que si no le hemos enseñado a nuestro perro a quedarse solo, la va a pasar muy mal. Lo que tenemos que hacer es dejar a nuestro perro acompañado hasta que progresivamente se acostumbre a quedar solo en casa. El intentar agarrar a tu perro acorralándolo, imposibilitando la huida, si haces esto, lo único que le quedará será el ataque. Son muchas las agresiones que se dan porque no dejamos al perro otra vía más que la de atacar. Tenemos que ser conscientes de que un perro asustado considera que todo es una amenaza, inclusive su propio dueño, por lo que nunca debemos cerrarle la vía de escape o intentar tocarlo o agarrarlo cuando se sienta acorralado. Si a tu perro le da miedo algo o alguien, no lo vayas a meter de lleno en esa situación. Jamás debes de exponer a un animal a una situación que no pueda controlar o manejar, porque lo más probable es que salga más dañado de lo que llegó o de lo que ya estaba. Para eso existen otros métodos de los cuales ya he hablado anteriormente, como lo es la desensibilización sistemática para perros. Así que no se te ocurra meterlo de lleno a esa situación a la cual deteme tu perro, porque seguramente terminará muy mal. Bueno amigos, ahora entendemos cuál es la importancia de una buena socialización, de tener una buena rutina con nuestro perro, de tener paseos, de hacer ejercicio con él, pero sobre todo de toda la calma que le podamos proyectar a nuestro amigo, para que de a poco pueda recuperar esa confianza que nunca tuvo. Así que la convivencia con un perro que tiene miedo, debes procurar desde un principio generar empatía y recuerda que los gritos, las exigencias y los regaños no ayudan en nada, solamente van a tirar abajo todo el trabajo que hayas podido lograr con tu perro tratando de cambiar ese estado de miedo. Así que bueno amigos, espero que esta información les sea útil, la apliquen y bueno, nada, que la compartan, si les gusta déjenme un like, un comentario, me encantaría saber de verdad qué es lo que piensan. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete, mi nombre es Fernando Ruiz, nos vemos en el próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!